Gran puesta en escena fue la noticia de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. Largos discursos, una foto de unidad del pamperonismo en el que estuvieron el presidente en el centro, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. No dejaron de cruzarse y de utilizar el escenario para la misma interna, sobre todo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, o Cristina Kirchner y las caras de Alberto Fernández, esa fue la expresión de lo que se vio públicamente, además de algunos palitos que se tiraron, una gran reivindicación de la vicepresidenta a Sergio Massa, que ahí iba para el frente y qué sé yo, pero bueno, al margen de esa foto que dejó un montón de interrogantes sobre lo que va a ser de acá en adelante la interna o el desarrollo de Unión por la Patria. La cuestión concreta era que se inauguraba el gasoducto Néstor Kirchner, que va a permitir, entre otras cosas, ampliar la producción de vaca muerta, aliviar las importaciones de gas que tenía la Argentina hasta ahora y desde su lógica, bueno, aliviar las tensiones por la generación de divisas, que es básicamente lo que pusieron en el acento. Obviamente que en el trasfondo de esto hay una cuestión mucho más profunda, que tiene que ver con para qué se utiliza esto, con cómo se piensa y en qué le sirve o no al país desarrollarlo de esta manera. Esteban Martínez es concejal, mandato cumplido por la ciudad de Neuquén, por el PTS en el frente de izquierda, es ambientalista y viene estudiando todos estos temas relacionados con el impacto de vaca muerta, tanto en términos ambientales como económicos. Escribió una nota muy completa en la izquierda diario sobre esto, después de la inauguración y queríamos charlar un poquito con él sobre esta cuestión. Esteban, te saluda Fernando Rosso del equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo andás? Buenas noches para ustedes y para toda la audiencia. ¿Qué voz que tiene Esteban? Para la radio. ¿No querés hacer algo acá? Un micro, ¿viste? Nos mandás... Está preparado para escribir bien y para hablar bien. Para hablar bien, ¿viste? O sea, todo lo contrario de nosotros, digamos. Perfecto. Esteban, basándonos en tu nota, primero en números concretos, digamos, ellos hablan de un alivio que va a haber... ¿Qué significan números? ¿Qué es como vos empezás tu nota? ¿Qué puede significar en el próximo periodo para vaca muerta y para la Argentina en términos de producción y de alivio para las importaciones argentinas de energía? Sí, en primer lugar, como vos decías, desde el punto de vista objetivo de la producción, hoy la producción de petróleo y de gas en vaca muerta está a tope, está, digamos, al máximo de su capacidad de transporte, y esta obra, en principio, permitiría adicionar 11 millones de metros cúbicos diarios de gas a los 57 millones que ya existen, ¿no? ¿Cuánto es lo que se importa en el invierno? Bueno, 40 millones de metros cúbicos. Es decir, que va a resolver parcialmente el problema de las importaciones de gas en el invierno, parcialmente también va a permitir aumentar algo las exportaciones por ducto, pero en esta primera etapa eso no es lo más importante. Sí, el gobierno tiene previsto, y bueno, fue uno de los anuncios que hizo Massa en el acto de inauguración del gasoducto, tiene previsto licitar el segundo tramo, que es el que iría desde Saliqueló hasta San Jerónimo, y cuando se construya ese segundo tramo y se revierta el gasoducto del norte, en ese caso sí se podría exportar a Brasil, bueno, en una cantidad importante, para una exportación a gran escala de gas, que es lo que plantean el gobierno nacional y lo que plantea, bueno, el mandato extractivista, digamos, para eso se debería hacer otra cosa, que es una planta de GNL, que es para lo que hay un proyecto ahora en danza también en el Congreso Nacional, pero en principio hasta ahora lo que se permitiría es reducir un cuarto de las importaciones de gas en el invierno y aumentar un poco las exportaciones en el verano. Y Esteban, están escuchando a Esteban Martínez, concejal, mandato cumplido por Neuquén, estamos hablando de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. Antes de ir a la discusión de fondo, que es cómo está pensado, cuál es la lógica en la que está pensada, la estructura en la que está pensada este gasoducto, hubo ganadores ya en la propia construcción de esto, ¿no? De empresarios, que vos los denominás ahí, parafraseando un poco a Cristina Kirchner, los cuatro vivos. ¿Quiénes fueron? Claro, bueno, el más importante fue el que, parafraseando a Alberto Fernández, es el miserable Paolo Roca, ¿no? Que está en todos los eslabones de la cadena, porque recordemos que Techint, el grupo Techint, también es productor de gas a través de Techpetrol, pero el grupo Techint, junto a Pampa Energía, de Marcelo Mindling, se encargaron de la construcción del gasoducto, ¿no? Que eso costó 1.800 millones de dólares. A su vez, el grupo Techint se encargó de importar las chapas para construir los caños, ¿no? Esas chapas de la polémica, que se acordarán el año pasado, que terminaron con la salida de Culfas. De Brasil vinieron, ¿no? Exactamente, de una empresa también controlada por el grupo Techint en Brasil. Y a su vez, esas dos empresas ya tienen parte de la provisión del gas para transportar por ese ducto, ¿no? Junto a Pan American Energy, que es la empresa controlada por el grupo Bulgeron, y por BP, la inglesa, y por una empresa china también, ¿no? Esas estarían entre los primeros ganadores, pero después hay lugar para todos, ¿no? Para todas las grandes empresas multinacionales. Entonces, va a entrar en algún momento, seguramente, Vista Oil & Gas, va a entrar también la sociedad anónima YPF, va a entrar la francesa Total y las demás empresas que están explotando vaca muerta. Y ahora sí, yendo un poco al fondo. Cualquiera diría, desde el sentido común, bueno, está bien, se inauguraron un gasoducto, pusieron el caño, le sirve al país, y hubo un funcionario, que está en tu nota, no recuerdo en este momento, pero que lo dijo claramente, dijo, bueno, al FMI le vamos a pagar con los dólares de lo que se pueda exportar o de lo que se pueda producir en vaca muerta. Y ahí está uno de los nudos de la cuestión de en qué entramado entra esta inauguración, ¿no? Claro, ese funcionario es el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Mitchell, y digamos que le cagó un poco la épica, ¿no?, al discurso de Massa, al discurso de Cristina, porque, bueno, tanto el Ministro de Economía como la Vicepresidenta y el propio Presidente plantearon el problema de la soberanía energética, el problema de la independencia económica, del desarrollo, hasta incluso se animan a hablar de la transición energética, pero el objetivo es mucho más concreto y tiene que ver justamente con el mandato extractivista que plantea que hay que generar más dólares para pagar la deuda, ¿no? Aún cuando ese sea un objetivo poco realista, porque la deuda, por un lado, es impagable y por otro lado, todas las medidas que fue tomando este gobierno desde que asumió, pero antes el gobierno de Macri y antes el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en lo relacionado con los hidrocarburos, fueron en el sentido no de recaudar más dólares con la producción de hidrocarburos, sino de dar beneficios a las empresas que les permiten quedarse con una porción más importante de los dólares, ¿no? Desde el principio, desde el propio pacto con Chevron, entre Chevron e YPF, del cual se cumplen ahora 10 años en agosto, para habilitar ese pacto, Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto a pedido de la multinacional Yankee que creó un régimen de promoción para la explotación de hidrocarburos. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, habilitar parte de las exportaciones sin pagar retenciones, es decir, con derechos de exportación del 0%, y también la libre disponibilidad de visas por una parte de esa producción, ¿no? Ese decreto después lo ratificó una ley en el año 2014, cuando asume el gobierno, y antes de la pandemia, con la denominada ley de solidaridad que recortó las jubilaciones, redujeron también las retenciones del 12 al 8%, en distintos momentos en los que se, digamos, se garantizan estímulos a la producción de gas y de petróleo, también las medidas van en ese sentido, y sin ir más lejos, ahora se está tratando en el Congreso un proyecto a pedido de la Malaya Petronas, que plantea que quienes desarrollen esas inversiones puedan exportar directamente pagando 0% de retenciones y con disponibilidad del 50% de las divisas. Es decir que incluso ese objetivo es poco realista, ¿no? Porque los dólares se los quedan las petroleras, y en ese sentido hay un economista de un grupo que se llama Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, que plantea que si bien hay una parte del déficit de dólares en el sector energético que se explica por la importación de energía, otra parte tiene que ver con el pago de deudas de las propias empresas, ¿no? Tanto, por ejemplo, para que se den una idea, cuando se firmó el pacto entre Chevron e YPF, algunas de las cláusulas secretas que se conocieron años después tenían que ver con la creación de empresas en paraísos fiscales para vehiculizar, digamos, el flujo de capitales en una y otra dirección. Bueno, en parte de eso es en lo que se van los dólares y no solamente en la importación de energía, ¿no? Y esta política se va profundizando y se va acumulando a un marco legal o a un régimen fiscal que en Argentina es el más entreguista de toda América Latina y del Caribe en relación a los hidrocarburos, ¿no? Es el país en el que el Estado se apropia de la menor proporción de la renta hidrocarburífera, ¿no? Y esto no lo decimos nosotros, sino un documento de la Cepal. Entonces, lo que hay es un profundo saqueo económico y esto se ve incluso en la provincia de Neuquén, donde no es una promesa vaca muerta, vaca muerta es una realidad, ya lleva 10 años, y en estos 10 años la pobreza, por ejemplo, en Neuquén aumentó. Hay miles de familias incluso pegadas a los yacimientos de explotación de gas y petróleo que no tienen acceso al gas de red. Hoy, digamos, en el año 2023, 10 años después del pacto con Chevron. Entonces, todas esas promesas no se cumplieron y sí un enorme saqueo económico de empresas que en un cálculo conservador facturaron en mayo 7.500 millones de pesos por día, ¿no? Es decir, es un saqueo muy grande. Están escuchando a Esteban Martínez, el consejo del mandato cumplido por el PT en el Frente de Izquierda en la ciudad de Neuquén. Estudia el tema del impacto, viene estudiando el tema ambientalista y estudia el impacto también del tema de vaca muerta, especialmente por razones obvias, porque también vive en esa región. Pablo. Sí, buenas noches, Esteban. Ya interrumpí antes, pero te saludo nuevamente. Se habla mucho del récord, ¿cómo va? Mucho del récord de producción de petróleo o de extracción de petróleo, de extracción de gas, pero hay un contraste con otros récords que vos señalás, en particular con el récord de incidentes ambientales. ¿Podés contarnos un poco de qué se trata eso? Sí, mirá, eso es un dato que conseguimos con Andrés Blanco, que es diputado provincial también del PT en el Frente de Izquierda acá en Neuquén, y que lo trabajábamos, lo analizamos con el Observatorio Petrolero Sur, y lo que logramos a partir de información oficial y a partir de lo que declaran las propias empresas, es decir, este dato podría ser más, lo que demostramos es que en el año 2021 hubo como mínimo cinco incidentes ambientales por día. A incidentes ambientales se refieren a derrames de petróleo, derrames de agua de producción contaminada, derrames de fluidos con concentraciones de hidrocarburos y demás. Pero hay que tener en cuenta que ya, o sea, estos son los incidentes, es decir, se supone que es la excepción, pero la norma es que ya el fracking es una técnica muy agresiva, no es la forma convencional de extraer hidrocarburos, hay que perforar la superficie, llegar hasta la roca madre que está a 3.000 metros de profundidad, y cada pozo llega a utilizar 130 millones de litros de agua. Es decir, es difícil darse una idea de lo que es, pero eso es el equivalente a 36 piletas olímpicas llenas de agua que se contaminan con compuestos químicos que son altamente tóxicos para la salud humana, que se mezclan coroneras silicias, y que ese agua no puede volver nunca más al ciclo hidrológico, se inyecta contaminada en pozos sumideros, se acumulan otros millones de metros cúbicos de residuos en basureros petroleros a cielo abierto que hay en la ciudad de Neuquén, pero principalmente en la ciudad de Añelo, es decir, que es una técnica muy agresiva en la que se produce este récord de incidentes, también se produjo otro récord que es el de sismos inducidos en la localidad, en un pequeño paraje rural de algunos centenares de habitantes que se llama Sausal Bonito, nunca había temblado. Bueno, desde la llegada del fracking y en particular de Tech Petrol, empresa del grupo Techin, que perfora en el yacimiento Fortín de Piedra, hubo más de 400 sismos inducidos por el fracking, ¿no? Y ya no hay ninguna duda y hay consenso en el ámbito científico de que esos sismos tienen que ver claramente con el fracking y es una de las razones por las cuales el fracking está prohibido en otros países del mundo, ¿no? Y otro de los récords, también muy grave, es el de los accidentes laborales. Este año, bueno, falleció, desde el año 2017 hasta ahora ya fallecieron 15 trabajadores petroleros en los yacimientos, sin contar los que mueren en las rutas, en accidentes in itinere, y esto tiene que ver también con una ofensiva de flexibilización laboral que hubo, se acordaron ustedes, en el 2017 bajo el macrismo, y que después se complementó, digamos, o se generalizó también en el año 2020, ¿no? Cuando hay crisis, cuando hay caída del precio del barril de petróleo, las empresas petroleras ajustan, flexibilizan, reducen las dotaciones, aumentan los ritmos de trabajo, y esa situación no se revierte después cuando hay récord de producción como ahora, y otro de los récords, entonces, tiene que ver también con la accidentabilidad laboral que va en aumento y que el año pasado fue la más alta desde que existe Vaca Muerta. Algunos, solo algunos de los puntos de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, su lado B, digamos, nos contaba Esteban Martínez, que es concejal, mandato vencido por el PTS Neuquén, en el frente de izquierda, y bueno, el artículo se llama gasoducto, paréntesis, in, dependencia, o sea, más dependencia que in, y extractivismo, está publicado en la izquierda diario, tiene algunos de estos elementos que charlábamos ahora, y muchos más. Nos quedará para otra conversación, Esteban, cómo pensar este tema de la transición energética, y cómo debería pensarse un proyecto, si se quiere, por la positiva. Gracias por este contacto con el Círculo Rojo. Nada, muchas gracias a ustedes. Seguimos hasta las 12.